Muy buenas a todos, seguimos aquí en subsistence y no me está... Me está cayendo la mundial, loco, me está cayendo la que no están los escritos Pero bueno, lo que pasa aquí, menú turmentón El sol se supone que está por allí, va a bajar por allí Bueno, me he liado a cazar gallinas, a farmear de modo seguro y demás para no perder nada Para que nunca me matasen Estoy hecho un pro ya, estoy hecho un pro, me he llevado conejo, me lleva de todo Bueno, el caso es que... Bueno, de hecho tenemos, mira, 21 de balas, ¿sabes? 21, ¿y puedo hacer más? Puedo hacer más Venga, 22, ¿por qué no? Bueno, da un poco más, pero vale El caso es que... Ah, por cierto, la última vez tenía aquí semillas de cebolla que he conseguido más Y luego aquí también me han dado semillas de algodón Esto lo dejaremos aquí por si necesito comer Bueno, dejaremos la mitad Separa la mitad Sí, separa la mitad, por la A, por aquí Vale Entonces, a ver, vamos a ir separando Esto por ahí, esto por ahí, esto por ahí Las flechas me las quedo De fibra, de fibra la verdad es que estoy farmeando Como si no hubiese un mañana Por si acaso, ¿sabes? Y aquí podemos comer algo para que nos suba el hambre Eh... Como esta también, no hace falta, la verdad Esa no hace falta, pero bueno Ahí va, de gratis Entonces, está lloviendo Pero, pero, pero... A ver, creo que ya tengo lo suficiente Para hacer la... La cama ¿Vale? ¿Vamos a poner una cama para que se nos empape? Sí, pero vamos a poner una cama para poder respawnear aquí En caso de que tengamos algún accidente Y así yo también puedo arriesgarme un poquito más De lo que me suelo arriesgar últimamente Entonces, lo primero y más importante de todo Hazte una cama 570 Vale, eh... Sin problemas, ¿no? Para preparar este objeto dentro de tu base Vale ¡Esgraciamos la cama! ¡Sí, por Dios! ¡La famosa cama! ¡Qué grandes somos, niños! ¡Qué grandes somos! ¡Ahora sí que sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, luego aquí tenemos para poner más cimientos Más paredes Que como tengo... Bueno, clavos no sé cuántos tengo, la verdad 66 clavos Vale, si me pongo los clavos Me pongo la cuerda Y me pongo aquí a hacer fibra de momento Vale, hazte ahí las cosas de hacer Vale, entonces La cama ¿Dónde estás? Está aquí la cama Está aquí la cama Vale, esto... ¿Cómo era para girarlo? No me acuerdo de cómo se giraba esto Pero vale, no pasa nada Entonces La cama que la pongo aquí Así al lado del fuego No, al lado del fuego Vamos a ponerla Así De momento Así Ya está Tenemos cama Pulsamos para abrir Vale Coste de respawn 350 Y tengo ahora mismo 23 de energía Vale, o sea Que tiene un coste el respawn Vale Bueno saberlo, eh O sea que durante un tiempecillo No me tienen que matar Por cierto Para hacer más Energía ¿Cómo era esto? El acumulador de energía Necesito 7 tablones Y 6 Y luego tenemos el generador pequeño He hecho 4 tablones Y 5 Más 6 Bueno, de chatarra Vamos un poco Carne podrida Se me está pudiendo la carne Tengo que cocinarla Porque se me está pudiendo la carne Y no me interesa Un encendedor Necesito 2 de fibra Y un cacharrillo de estos A ver Separar Separar 2 de fibra Y el cacharrillo de estos Separamos Eso es Nos hacemos un encendedor Ok ¿Cómo va esto de...? Vale, con esto me vale Pues vamos a aprovechar Bebemos agua Bajamos a coger más Aquí Esa es la buena Esa es la buena Subimos tanque aquí Encendemos esto No Encendemos esto Esto lo metemos aquí Y esto ya lo vamos metiendo por aquí Por aquí Y por aquí Vale No es lo más ideal Pero bueno Así tenemos Tenemos carne Y esto lo vamos a guardar aquí Porque esto sirve para algo Carne podrida Vale Lo dejaremos ahí Pues acaso Nunca se sabe Entonces Esto Se nos va a ir cocinando y demás Vale Tenemos que hacer La caña de pescar La caña de pescar Que podemos hacerla ya Me pide mucha chetarra Pero bueno Vale, está bien Y luego los aparejos de pesca Para tres pececillos Por ejemplo Vamos a darle un poquito También a la pesca hoy Vale Y con esto ya tendríamos Exactamente Todo lo que teníamos En lo que teníamos Antiguamente Vale Antes de que se ve Crasear y demás Bueno Me faltaría el bidón Pero hemos cambiado El bidón Por la cama Bueno Pues me he dedicado A craftear un montón De madera Y un montón De fibra Para poder hacer Varias cosas Porque no sé Si ampliar más La casa o no De momento Me he hecho Un tejadito He dicho Porque total Cuando vaya a llover A ver si soy capaz De poner el tejadito Ahí Y puedo poner Creo que he hecho otro más Sí Lo puedo poner Pregadito Ahí Perfecto Así cuando llueva Por lo menos Yo aquí estoy fresquito Aunque la fogata Está un poquito ahí Al borde Pero bueno Yo estoy fresquito O sea Seco Vale No me llueve Y demás Entonces luego Teníamos también Por aquí Este con la ventana A la hora de colocar Esto es un poco Ojo Un poco Me Ahí lo tengo Vale Pues con una ventana Para mirar por este lado Que nunca está de más Ok Bueno Por el momento Lo dejamos así A ver como se ve Desde aquí fuera Voy a hacer el generador Pequeño Vale Para que me dé Un poco más De energía Lo que va a duplicar La entrada de energía La de masa No Pero bueno Espero que de aquí A un ratillo Podamos Podamos hacerlo Vamos a poner el generador Que nos va a producir Más energía Y a partir de ahí Vamos a intentar hacer El La mes El huerto Voy a hacer la pesa No El huerto Vamos a hacer el huerto En cuanto tengamos 100 de masa Que aún falta un ratillo Y los vientos De electricidad Vale Pues Vamos a poner El generador Tal que aquí abajo Eso es Ojo Al máximo Dos electricidad Por tres de combustible Vale Biocombustible Ah Necesita biocombustible O sea No le vale con combustible Normal Tiene que ser biocombustible Amigo Amigo Bueno pues A lo mejor No es tan buena idea Hacer esto Bueno vamos a darle Un plus Bueno pues Lo que le dure Porque puedo hacer Más biocombustible Ahora No si no tengo las hojas Tengo seis hojas Puedo hacer uno Y de aquí No se puede separar Vale Para semillas Bueno pues Nada Vamos a empezar a poner Esto por aquí Esto por aquí La fibra me la llevo Esto vamos a empezar a hacer Mucha madera de esta Mientras nos vamos Por ahí de paseo Este tipo de combustible ¿Por qué no la metí? Vale Y ahora la entrada de energía Es por segundo 1,33 Bueno pues Que dure eso El ratillo Que tenga que durar Nosotros no vamos A lo nuestro Que es a coger Gallinacias Y alimentarnos De conejillos Para coger trapos Vamos a hacer La de la pesca Vale Esa es la buena Esa es la buena Venga eh Cuando se meta Está abajo del todo Ya sabéis que se mete bastante Métela hasta el fondo Pececito Pica pica Un poquito Pececito Pica un poquito Mete el anzuelito En tu boca Y tira No No Irle la sin querer Me cago Pico te dan otra vez Ahora si Ven Vamos crack Eso es Eso es La primera he fallado Pero esta no eh Vamos Ven aquí crack Vale Están picando Están picando Están picando Están picoteando Vamos ahí Si señor Pez atrapado Vamos Ya está Ya está Lo tenemos Soy el rey de la pesca Soy el rey de la pesca Todo lo que te pesco Me lo llevo a la cesta Venga vamos Ven aquí pececito Vamos bambino Vamos Esa es la buena Esa es la buena Tengo más Yo no No tengo Vale Nos vamos Vámonos de caza Gallina Sabes que eres mía Ya en movimiento Andando y todo Madre mía Ala Otro para saca Tengo más Wow Wow Nivel 3 En la cara, vamos Y todo por el conejo, voy a darme las manos Voy a darme las manos, que estoy muy puerto de vida Bueno, 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 bueno Ahí lo tienes, crack Para que me la vuelvas a liar con el lobo Anda, más gente Madre mía, como nos deja el lobo Muy loco, me tengo la cabeza y todo, niño Madre mía Nada, de gratis Bueno, una caja en la de casa, ni tan mal Vale, con plumitas, con biocombustible De todo Bueno, vamos a ver después del día de... Ojo, espera, que hay más de uno Esta es de munición Eso es Bueno, 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 bueno Vamos a ver después del día de munición Que por cierto De munición, no De... De caza Vale, he conseguido 5 Y con este... Adiós, crack Seis Vamos a empezar a cocinar algo Vale, ahora me voy a hacer un par de cimientos Que los voy a poner aquí Luego ponemos el suelo Vale, ya tenemos los cimientos Entonces, ponemos uno Hay que separarnos por aquí Uno tal que hay Y el otro tal que hay Abajo Espérate Este se me ha quedado medio monger, ¿no? Ay, lo he desmantelado en vez de moverlo Seguí... Ay, que tonto soy Vale, pues eso sí Es que se me ha quedado como muy metido para adentro, ¿no? Tengo que sacarlo más para afuera Pero bueno, ya tengo aquí hueco para ir poniendo esto Mientras se me hace lo otro Esto es milimétrico, ¿eh? Vale, lo tenemos Entonces Agua y fertilizante A ver Añade luz artificial Fuente de luz que te permite Que las plantas crezcan Tanto de día como de noche Vale, y para instalarlo Necesito lingote de metal Y moviditas Vale, consumo de luz artificial Menor consumo de luz artificial Me gusta consumo de luz artificial 25% Vale, estos son mejoras que le puedo hacer Vale, entonces Esto A lo que me dice es Que necesita agua Y necesita fertilizante La pregunta del millón La comida Que se me olvida Me cago ¡Dios! Esto me da Menos uno de nutrientes Madre mía Si es que no No tengo paño No tengo paño Madre mía Entonces, como íbamos diciendo Necesitamos agua Y fertilizante Pero claro ¿Cómo ¿Cómo he hecho yo esto? ¿Agua? ¿Con una cantimplora? Tengo que hacer otra cantimplora Para echarle agua Vamos a hacer una cantimplora Mi esperanza era Que fuera fertilizante Pero al no ser fertilizante A tomar por saquito Tengo tres semillas De cebolla Ah, y siete Siete de tomate Vamos a separar una Nos la llevamos Y la plantamos Vale, 30% de agua 30% fertilizante Yo no sé el fertilizante No No Claro, de fertilizante ¿Qué le pongo aquí de fertilizante? Voy a aprovechar Que está esto encendido todavía Y ahora le queda un poco de combustible Y voy a hacer una cosa Vamos a meter el agua Vale, que el agua Sí que sube Perfecto Y vamos a probar Si necesita Agua limpia O necesita agua sucia ¿Vale? Porque yo me imagino Que esto Cualquier tipo de agua Valdrá, ¿no? Efectivamente Con agua sucia Vale Ok, ok, ok Entonces, espérate Vamos a hacer Vamos a llenar Todo esto de agua Vale El agua está a tope Ahora hay que ver El fertilizante Que es lo que necesita realmente Vale, tenemos dos cantimploras Con lo cual no va mal la cosa Esto lo vamos a poner Está aquí Ah, mira Las telizas se pueden usar Como fertilizante Bueno, 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 bueno Bueno, espera, espera, espera Que no me acordaba yo de esto Ya ves Ahora sí Ahora sí Y ahora ya los tomates Pueden crecer Tranquilamente Bueno, bueno, bueno Pues ya sabiendo que tengo Fertilizante Y agua de sobre ¿Y cómo conseguirlo? El tema El tema va a estar Vamos Fíjate aquí Que no se apague nunca La fogata Bueno, pues vamos a coger Un par de semillas más A ver cuántas podemos plantar Eso es Y bueno, es que De zanahoria y de patatas Bueno, habrá que jugársela Habrá que jugársela Vale, entonces Zanahoria Patatas Tomate Y algodón El algodón me interesa muchísimo Vamos a por madera Para que esto no pare Vamos a trincar un montón de madera Porque no quiero que pare esto De producir cenizas Necesito mucho fertilizante Vale, eso por un lado El día del huerto El día del huerto Es como yo te lo cuento Dale al día del huerto Ay, ahora sí Uf, ahora no puedo subir, loco Ahora no puedo subir Por aquí sí puedo subir, ¿no? No puedo subir Ay, Dios Ay, que ahora no puedo subir, loco ¿En serio? No me lo puedo querer Por aquí sí, ¿no? Vale, vale, vale He encontrado un No Un sitio Por donde subir Hay que hacer una rampa o algo Bueno, bueno, bueno Atentos porque allí veo fuego Y veo un tío caminando Mírale, allí agachado ¿Le veis, no? Eso significa ¿Cuántas balas tengo? 21 Vale Oye, ¿y el tema ropa ¿Cómo lo llevo? No lo llevo Ya, ya sé que no lo llevo Ah, vale Necesito Plumas Pantalones Ligeros Necesito cuatro de esos Vale, o sea que Necesito plum Vale, hay que coger más conejos Y más gallinas Para poder hacerme un traje Y que me proteja Un poquito más ¿Sabéis cómo os digo? Pero de momento Vamos a echar un vistacillo A nuestros vecinos Con mucho cuidado Porque ya sabemos Que tienen mucha puntería, ¿eh? ¿Cuántas flechas tenemos? 14 Vale, vamos Bastante bien de flechas A ver, gallina Que me acerco a ti Con calma y serenidad A ver, a ver, a ver, a ver No te... Justo cuando te voy a ir Mira, 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 mira Mira quién está allí Mira quién está allí Justo en la punta de la flecha Ahí está un tío Y va bien trajeado, ¿eh? Lleva camisa y todo y demás Seguramente sean dos Porque esta gente va a pares Uy, papilla Ojo, ojo Que eso suena muy diferente A todo lo que he escuchado ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Un puma? ¿Un jaguar? Pero bueno ¿Y cuánta vida tiene eso? Claro, sí, sí Un jaguar, loco Hola, me voy, me voy, me voy De aquí Que eso tiene pinta De ser muy rápido Y comerme más rápido aún Tengo entendido Que los jaguares de aquí Es que ni mastican Ni huyen ¡Vámonos de aquí! Que me da todo el miedote Vale, pues en primer lugar Vamos a hacer la estufa de leña Debería hacer el acumulador Pero es que quiero Quiero hacer otras cosas diferentes ¿Tendría que hacer los acumuladores? ¡Sí! Pero lo puedo hacer luego Vale, mientras que lo puedo hacer luego Todo va bien Vamos a hacer el... ¿Cómo se llama esto? La estufilla La estufilla, la estufilla Y vamos a ver cuánta energía me requiere O si no me requiere mucha energía A ver, vamos a ponerla Ahí Vale, todo correcto Ahí hay una caja Que voy a ir a por ahí en breves ¿Y qué requiere esto? Vale, requiere lo mismo Que lo otro Que es esto de aquí Ok Entonces yo esto puedo cogerlo de aquí Esta puedo ya suprimirla Vale Y aquí me habrá devuelto madera No mucha Pero bueno Vale Me he puesto un poco Al de combustible Vale, meto combustible Me devuelve el encendedor Las cenizas Que las voy a meter aquí En breves Fertilizante Eso es Ay, que esto no pare Que no pare ¿Cómo va esto? Va a un cuarto O sea, que esto necesitará Un par de días por lo menos Para crecer Vale Y entonces esto ya Puedo encenderlo Eso es Eso es Bueno Aquí por lo visto Dura bastante más el combustible Así que ni tan mal Vale Pues ahora Vamos a empezar a cocinar Uno Filetacos Bueno Pues espero que os haya gustado El capítulo de hoy Estamos avanzando Cada vez más Ya vamos a poder construir Un montón de cosas Y poquito a poquito Ya sacamos Todo lo que nos falta Así que con tiempo Y paciencia y tesor Sobreviviremos En este espectacular juego De supervivencia extrema Adiós Chao, chao